Toca turno de la Coca-Cola, que la vamos a introducir aquí en un vaso. No vamos a cubrirla del todo, pero yo creo que vamos a poder congelarla. Y esperemos que no esté llena de lata, la verdad es que nunca he hecho esto. Y también tenemos la gelatina, que supongo que en cuanto la roce el nitrógeno líquido se va a convertir en una especie de cubo de hielo ahí rojo. Así que la dejamos ahí y bueno, procedemos con el experimento. Vamos a primero cubrir la gelatina. Oye cámara, ¿qué haces ahí tan alejado? No seas cobarde, enfréntate a tu deber. Todos estamos sufriendo aquí, pero hemos venido por una misión y tenemos que cumplirla. Tenemos que demostrarle a la gente si Hollywood tenía razón o no. A ver, es normal que la lata haga eso, pero las latas son muy resistentes. La Coca-Cola, la lata de Coca-Cola está diseñada para aguantar que la Coca-Cola de dentro se congele y no se rompa. Vale, ya se ha roto. Pues no está diseñada para aguantar que la Coca-Cola se congele, está ya roto. Pero no te alejes tanto, no seas cobarde, solo puedes perder la vida. ¿Qué puede pasar más? Estamos congelando una lata de Coca-Cola y esta hueá va a explotar, va a explotar. Estamos aquí, cada uno en un rincón, súper asustados. ¡Maldito seas, nitrógeno líquido! ¡No miento! ¡Vuelve a salir, esto va a explotar! ¡Cuidado! ¡Protégete con la columna! Yo me protejo con la puerta de la nevera. A ver, la lata de Coca-Cola, como podéis ver, ya se ha roto, entonces eso va a ayudar a que salga el gas y entonces, como va a liberar mucha presión, se va a solidificar antes. Los líquidos, por si no lo sabéis, si están muy comprimidos, hay que bajarles más la temperatura para que se congelen, porque, claro, necesitan... para que congelarse necesitan expandirse. No se entiende nada de lo que digo, ¿no? Mucha ciencia. Eh, regular. ¡Cuidado! ¡Ah, pero no dejes de grabar! ¡Ah, mi... ¡No! ¡Pero qué... ¡Pero qué asco das! ¡Me ha... ¡Me ha manchado la lavadora, la cacaísta! ¡Te vas a enterar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Venganza! ¡No querías nitrógeno, eh! ¡No querías nitrógeno! ¡Toma nitrógeno! ¡Toma nitrógeno líquido, Coca-Cola! Bueno, chicos, esto ya ha terminado de explotar, ya me ha manchado toda la casa y ahora, en teoría, dentro de la lata de Coca-Cola ya no debería haber más presión y, en teoría, debería estar sólido, ¿vale? Debería haberse congelado completamente, pero por si acaso vamos a seguir añadiendo durante un rato más nitrógeno líquido y, bueno, mientras tanto, supongo que vamos a ver la gelatina, que va a ser imposible sacarla de ahí porque se habrá quedado pegada al fondo del vaso. ¡Ah, pues mira, no está pegada, eh! Lo malo es que por dentro vemos que sigue sin estar sólida del todo, pero, bueno, vamos a ver si está suficientemente frío como para darle un martillazo y que se parta, ¿no? Me cago en todo. No cabe, tío. No cabe. No quieres salir, ¿eh? ¡No quieres salir! ¡Oh, espera! Como se parta el cristal, me cago en todo. ¡SALTE! ¡No seas cobarde! Dos horas más tarde. Como podéis ver, por dentro parece que no se ha congelado del todo. Al menos aquí seguimos teniendo gelatina. Entonces voy a darle el martillazo y a ver qué pasa. Venga, una, dos y... Pues como golpear un bloque de hielo, yo no sé qué os esperabais, la verdad. Yo me esperaba un poquito más blandito, pero... ¡Madre mía, con esto se lo tiras a alguien y lo matas, chaval! Ahora voy a intentar darle un golpe así. Nada, que rompo antes la mesa que esto, que es un bloque de hielo. ¿Recordáis que esto era blandito y se podía morder y comer, no? Pues no, nunca más. Bien, chicos, pues para reventar la lata de Coca-Cola nos hemos salido aquí, porque ya he manchado suficiente la cocina. Yo voy a reventar esta lata de Coca-Cola, vosotros tenéis que reventar el botón de likes, por favor. Así que, bueno, vamos a proceder a sacar la Coca-Cola de aquí. Aún hay nitrógeno. Si hay nitrógeno dentro, es muy buena señal, porque significa que la lata de Coca-Cola está más o menos a la misma temperatura. Vamos a ver esto aquí. ¡Madre mía! Esto es el gas, eh. O sea, esto, esto de aquí es el gas, chavales. Parece como... A ver, no sé cómo definirlo. Sí, parece petaceta, sí. Pues sí que parece petaceta, es verdad. Bueno, pues vamos a proceder a darle el tortazo de subida a la lata de Coca-Cola. No me voy a andar con chiquitas, me voy a dar suerte. Si está lleno de Coca-Cola, nos vamos a manchar todos. Venga, una, dos, y... Dios, qué es esto, macho. Pues no le hemos hecho nada. ¡Au! ¿Está bien? Sí, estoy bien, pero está muy fría. ¡Me cago en! La lata ha aguantado bien el golpe del martillo y no por estar congelado se ha partido como si fuese cristal, lo que es la lata. Ahora, le vas a dar otro golpe, a ver si consigo reventar la lata. Tal vez sea más por fuerza mía que porque esté congelado, pero bueno, a ver si consigo reventar la lata y cómo está la Coca-Cola por dentro. ¡Tres, dos, uno! ¡Quebrado! ¡Ha quebrado! Ahí está. ¡Mirad! ¡Mira, tío! ¡La Coca-Cola! ¡Es como si fuera arena! ¡Chaval! ¡Mira, mira! ¡Qué cosa congelado! ¿Quién diría que esto es Coca-Cola? Parece algún tipo de droga. No, sinceramente, a ver, o sea, a mí dicen que esto es Coca-Cola y digo, anda ya, anda ya, que va a ser... Bueno, pues este es el final de la Coca-Cola. La Coca-Cola ha sido exactamente igual que en Hollywood. Se ha vuelto una especie de cristal. Y ahora vamos con el final de todo. Vamos a congelar una salchicha, al equivalente a un dedo humano. A ver qué le pasa. Bueno, chicos, pues no sé vosotros, pero a mí la Coca-Cola... Me ha impresionado cómo ha salido en plan arena. Ahora vamos con el experimento final y es... Las salchichas. Un dedo humano. ¿Qué pasa si las sometemos a nitrógeno líquido? ¿Tendrán las películas razón? ¿Serán reales o son mentiras? Bueno, vamos a verter el nitrógeno líquido sobre este vaso. Ahí, hasta arriba del todo. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a introducir una salchicha. Aquí. Vamos a dejar ahí un rato sumergida. Y lo que vamos a hacer va a ser compararla con esta que no ha tocado el nitrógeno. ¿Vale? Vamos a darle un golpe a la salchicha normal y otra a la salchicha que está en nitrógeno líquido. Y a ver qué pasa. Madre mía, cómo se ha quedado esto, ¿eh? No me resisto a darle ya el martillazo. Se ha partido. Se ha partido la salchicha por jugar con ella. La he partido. Bueno, chicos, pues estas salchichas ya están como una maldita piedra. Creo que están listas para el test. Así que voy a deshacerme el nitrógeno líquido sobrante. A ver, no se me ocurre una forma mejor de deshacerme de él que tirarlo para que se evapore rápido. ¿Vale? Así que a ver, vamos a deshacerlo. Pues yo creo que Hollywood va a tener razón solo con ver cómo está esta salchicha, ¿eh? Pese a llamarme loco, pero parece que Hollywood va a ganar esta apuesta entre la ciencia ficción y la realidad. ¿Por cuál empezamos? ¿Salchicha normal o salchicha congelada? ¿Normal? No, normal, ¿no? Venga, vamos a darle un martillazo suave. ¿Vale? Ha resistido el golpe, vamos a darle otro. Se aplasta. Bien, pues ahora es el turno del nitrógeno líquido. Una, dos y tres. ¡Wow! Ha habido una pequeña diferencia entre esta y esta. ¡Muy querida! Ha habido una pequeña gran diferencia entre esta y esta. Habíamos acabado el vídeo y nos hemos dado cuenta que nos faltaba la pasta de dientes, que la verdad es que, a ver, algo interesante era, ¿eh? Vamos a hacer así, en plan, voy a intentar hacer el logotipo del canal, algo así, un ojo por aquí, otro ojo por allá, un burrito, diréis, ¿estáis viendo algo, Mike? No, no estoy viendo absolutamente nada, pero a ver qué sale, venga. Lo pillamos ahí y... ¡Mira! ¡Hey, Mike! No, ¿no ves? Esto para ser pasta de dientes es increíble, ¿eh? Cómo se queda. O sea, ¿por qué es importante usar guantes de verdad de seguridad y no esto que hemos comprado, pues así provisionalmente? Pues esta es la prueba de que no es buena idea usar guantes que no estén hechos para el nitrógeno líquido. Básicamente. O sea, estos guantes Quedan de goma, o sea, son de silicona No son aptos para el nitrógeno líquido O sea, se quedan Y se parten, chaval Y pensad que estas piedras sean salchichas, tío Pues bueno, eso es todo por hoy Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, pues dejadme por los comentarios Sugerencias para los próximos vídeos de la cocina de Mike Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias!